¡Poliana, poliana! ¡Poliana, poliana! Está tan bueno el jingle de Poliana que se los voy a cantar. Poliana por la noche, Poliana en la mañana. Cabón de tocador, líquido, shampoo, acondicionador, antitranspirantes y mucho más. Poliana todo el día, Poliana te acompaña. Poliana te acompaña. Poliana por la noche, Poliana en la mañana. Jabón de tocador, líquido, shampoo, acondicionador, antitranspirantes y mucho más. Poliana todo el día, Poliana te acompaña. Poliana te acompaña. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista. Poliana todo el día, 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 Pol